Las noticias más importantes de este 26 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Estamos en un momento importante de nuestra relación bilateral. Un vínculo sólido entre Estados Unidos y El Salvador es de interés no solo para los gobiernos, sino también para nuestros pueblos. Sin duda, tenemos una relación única como ninguna otra. Porque lo que nos une son las profundas conexiones familiares entre nuestra gente y los valores democráticos que compartimos. William Duncan, quien es el nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, arribó junto a su esposa este 26 de enero al país, procedente de Washington. El funcionario llega a ocupar la vacante dejada por Ronald Johnson en enero de 2021. Don Khan fue juramentado oficialmente en el cargo el 24 de enero por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El embajador recordó su anterior paso por El Salvador, ya que mencionó haber estado aquí hace 25 años como parte de su carrera diplomática. Una de mis metas es conocer de primera mano cuáles son las opiniones de los sabadoreños. Quiero escuchar a gente de todos los ámbitos para entender sus puntos de vista y descubrir juntos más formas en las que podemos generar oportunidades para todos. El embajador Duncan ha sido parte del Servicio Exterior Superior de Estados Unidos desde 1992 y ha desempeñado cargos en México, Asunción, Madrid, Bogotá, entre otros. La jueza consideró pasar el caso a la etapa de instrucción, pero sin detención, es decir, le dieron medidas sustitutivas a la detención y eso a nosotros nos alegra porque ella deja de estar en la detención injusta e ilegal a la que la sometieron durante 15 días. El Juzgado Cuarto de Paz decretó medidas sustitutivas para los sindicalistas de la Alcaldía de Sollapango, Ana Ramos y Edwin Boanerges, quienes fueron capturados en la noche del 10 de enero, mientras protestaban porque no les habían pagado varios meses de salario, ni bonos y aguinaldo. Ambos son acusados de desórdenes públicos y resistencia. Enfrentarán la fase de instrucción en libertad y esta se fijó para 90 días. Las medidas sustitutivas a la detención que fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República y que deberán cumplir será que no cambien de domicilio ni salgan del país. Sobre la situación del secretario de Citra Soya, Ovidio Hernández, que fue capturado un día después que sus compañeros, fue liberado ayer por el Juzgado Tercero de Paz. Las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa, aumentan hasta en un 160% las multas por infracciones de tránsito. También incluyen otras disposiciones como un descuento por pronto pago y un sistema de puntaje para conductores. De acuerdo con Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas, los conductores tienen 30 días para pagar la multa después de haber recibido la notificación sobre la misma y quienes lo hagan los primeros cinco días hábiles luego de la infracción tendrán un descuento del 50% de la multa colocada. Es decir, si es leve y tiene que pagar 50 dólares, ya no pagará eso sino 25, dijo Rodríguez en una conferencia de prensa. Las reformas además introducen un sistema de puntajes que dependerá del tipo de licencia de conducir y que pretende ser un mecanismo disuasivo para que los conductores eviten infringir las leyes de tránsito. Por cada multa que se reciba, se le restarán puntos y al perderlos todos, queda inhabilitado y podrá recuperarlos si recibe un curso de educación vial. Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el 25 de enero una nueva ley de creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas. Minutos después de aprobar una ley de compras públicas, un nuevo régimen para llevar a cabo las contrataciones en toda la administración del Estado. La iniciativa fue presentada ayer mismo por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien sustentó la petición diciendo que se necesita la creación de una autoridad administrativa técnica, ágil, eficiente y transparente, que ostente competencias de ente rector en materia de contrataciones y adquisiciones públicas. Sobre el procedimiento, la nueva ley de compras públicas propondrá al Consejo de Ministros la política anual de compras públicas y cada jefe de la unidad de contrataciones de las instituciones públicas deberá cumplir con estos lineamientos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.